¿Quieres saber cómo afecta la distancia sobre la resolución en el diseño en gran formato? ¿Quieres que te explique paso a paso cómo enfrentarte a un póster de grandes dimensiones o a una valla publicitaria? Pues hoy te voy a explicar todo eso y mucho más, así que quédate a ver este vídeo. Muy buenas, frackens, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Creativo. Hoy tenemos patrocinador. ¿Queréis saber quién está patrocinando este vídeo? Pues es Creana, sí, Creana. Para el que todavía no sepa qué es Creana, os comento. Es una plataforma de cursos online conectada con la industria creativa y digital y además en español. Podéis encontrar más de 500 cursos organizados en distintas áreas como diseño, ilustración, animación, web, fotografía o marketing digital, entre otras. Con estos cursos puedes mejorar las habilidades que ya tienes, buscar nuevas habilidades donde poder desenvolverte como profesional y por qué no mejorar ese hobby que además te ayuda a desconectar. Entre los profesores podemos encontrar a profesionales como Fabián Moncada, Mr. Lemonade, Mario Arbizu o Luis Gadea que este último ha trabajado para DreamWorks, Warner Bros. o Netflix, entre otros. Junto a Creana he preparado una selección de 27 cursos, 16 de los cuales son totalmente gratuitos, eso sí, por tiempo limitado, para que podáis probar la plataforma y así mejorar vuestras habilidades. El enlace lo tenéis en la descripción de este vídeo. Antes de ver este vídeo te recomiendo que conozcas las diferencias entre imágenes vectoriales e imágenes en mapas de bits. Y si no las conoces, pues en la descripción del vídeo también te voy a dejar una masterclass totalmente gratis donde puedes conocer esas características y diferencias de cada uno de estos formatos de archivo. Ahora sí, vamos a meternos en harina. ¿Qué quiere decir gran formato? Se denomina gran formato cuando el tamaño de nuestro diseño sobrepasa el tamaño permitido en imprentas offset y también digitales. Y es que el tamaño máximo en una imprenta offset suele estar aproximadamente alrededor de los 70 por 100 centímetros. Y es verdad que hay algunas máquinas que pueden utilizar pliegos algo mayores, pero aproximadamente siempre las medidas van a rondar los 70 por 100 centímetros. ¿Cuándo podemos requerir de un diseño para gran formato? El motivo principal es cuando nuestro diseño supere esta medida máxima y otro de los motivos es que quizás tu diseño no supere ese 70 por 100 centímetros, pero a lo mejor no necesitas imprimir muchas unidades. Y es que para poder rentabilizar una máquina de offset necesitamos imprimir mínimo de unas 500 a 1000 unidades. Así que si vas a necesitar pocas unidades quizás te sea más rentable recurrir a una impresora de gran formato. Pero esto es algo que siempre debéis hablar con la imprenta antes para saber cómo enfocar vuestro diseño. ¿Cómo se imprime el gran formato? Pues se imprime con este tipo de máquinas que se llaman plotters o impresoras de gigantografías. ¿Y qué tipos de diseños nos podemos encontrar dentro de este gran formato? Pues nos podemos encontrar vallas publicitarias o en inglés billboards, lonas de todo tipo, hasta algunas que pueden llegar a cubrir edificios, mupis o publicidad exterior, que solemos encontrar en las paradas del bus o del metro, vinilos decorativos para locales comerciales, tiendas o stands, banners o roll-ups, e incluso rotulación de vehículos y trailers. Un sinfín de soportes que entrarían dentro de esta categoría de gran formato. Pero ahora bien, ¿tenemos alguna limitación con el software a la hora de diseñar gran formato? Si trabajas con el software de Affinity o Corel no vas a tener limitaciones, pero si trabajas con Adobe, sí. Concretamente si trabajas con Adobe Illustrator. Y es que Adobe Illustrator tiene una limitación de tamaño de 577 centímetros. 577,9558 para ser más exactos. ¿Es esto un problema? Pues no. Porque siempre podremos crear nuestro diseño a escala 1.10 y trabajar sin complicaciones. Pero Marco, a ver, ¿qué es trabajar a escala 1.10? Pues trabajar a escala 1.10 es quitar un cero a tu medida. Es decir, que si tenemos que diseñar una valla de 800 centímetros de largo por 300 centímetros de alto, nuestro diseño a escala 1.10 tendría 80 centímetros de largo por 30 centímetros de alto. Es decir, le hemos quitado un cero a la medida. Y es que es así de fácil. Y ahora viene una parte importante. Primera pregunta que nos tenemos que hacer antes de empezar nuestro diseño. ¿Podemos hacer nuestro diseño íntegramente en vectorial? ¿O por el contrario necesitamos añadir alguna imagen en mapa de bits, alguna fotografía? Si la respuesta es que sí, que podemos hacer todo nuestro diseño en vectorial, lo tenemos fácil. Software de diseño vectorial, Illustrator, Affinity, Corel, Inkscape o el que tengáis. Creáis vuestro diseño a escala 1.10, dejáis de 2 a 4 centímetros de sangre, exportáis en PDFX4 y listo. El problema viene cuando en nuestro diseño tenemos que colocar alguna imagen en mapa de bits, alguna fotografía. Aquí es cuando todo se complica. Y aquí es donde entra en juego la resolución en píxeles por pulgada y la distancia de visualización de nuestro diseño. A ver, ¿vosotros pensáis que es necesario meter mucha resolución a una valla publicitaria que se va a ver a 20, 30 o 50 metros de distancia? Evidentemente no, de hecho podrías colocar los píxeles al tamaño de una nuez que se seguiría viendo perfectamente. Pues de eso se trata, de optimizar el diseño dependiendo de la distancia de visualización. Y así trabajar de manera más cómoda sin saturar nuestro equipo y siendo más eficientes. Porque no sé si lo sabéis, pero un diseño de grandes dimensiones, si no tienes controlado el tema resolución, puede hacer que tu ordenador acabe colapsando. Y a mí me ha pasado varias veces. Así que lo que vamos a hacer es fijarnos en la siguiente tabla. En esta tabla vamos a poder tomar distintos caminos dependiendo de la distancia de visualización. Y dentro de esta tabla decidiremos si lo diseñamos a escala real o a escala 1.10. Como veis no es lo mismo trabajar a escala real que a escala 1.10, la resolución cambia totalmente. Esto va a depender si preferís trabajarlo a escala real o por el contrario lo podéis diseñar a escala 1.10. No hay ninguna diferencia, los dos caminos son totalmente válidos. Una vez tengamos la distancia y la escala seleccionaremos la resolución. Dentro de este rango que estamos viendo y la que nosotros consideremos que podemos utilizar para no colapsar el equipo. ¿Cómo sé yo qué resolución escoger? Pues bueno, puedes empezar por la más alta y si ves que el equipo empieza a ir muy lento y empieza a colapsarse, pues siempre estás a tiempo de bajar esa resolución. Y con esta tabla podemos decidir cómo preparar nuestro diseño. Sé lo que estáis pensando. Que sí, que esta tabla os la voy a dejar y la podéis encontrar en la sección de recursos de mi página web. En la descripción también tenéis el enlace. Vamos a realizar dos ejercicios rápidos para que acabéis de asimilar toda esta información. Un diseño, en este caso de un MUPI, que es un diseño que se va a visualizar a una distancia de 1 a 5 metros. Y luego haremos una valla publicitaria para zona de carretera, que estos diseños se suelen visualizar a más de 15 metros. ¿Qué proceso es el que sigo yo? Primero preparo la imagen o el fondo que va a tener este diseño en un programa de edición de fotografías. En mi caso voy a utilizar Photoshop. Luego guardo ese diseño. Como estoy trabajando en Photoshop, lo voy a guardar en PSD porque Illustrator lo abre perfectamente. Una vez ya tengo guardado ese PSD, me creo el mismo documento en Illustrator, coloco ese fondo, acabo de terminar mi diseño y exporto en PDFX4. Así que lo primero que vamos a preparar es esa imagen en Photoshop. El tamaño de nuestro MUPI va a tener 120 centímetros de ancho por 175 centímetros de alto. Y le vamos a dar 2 centímetros de sangre a cada lado. Este es un tamaño que cabe perfectamente en Illustrator, así que lo podemos trabajar a escala real. Abrimos Photoshop y vamos a crear un nuevo documento. Y nuestro documento tiene que tener todo el tamaño de nuestro diseño más la sangre. Por lo tanto, si mi diseño tenía 120 centímetros de ancho por 175 de alto, si le sumamos 4 centímetros por cada lado, es decir, 2 y 2, 2 y 2, se quedaría en unas medidas de 124 centímetros de ancho por 179 centímetros de alto. ¿Qué resolución voy a escoger? Pues para eso nos vamos a volver a fijar en la tabla y ver el rango de resoluciones que puedo utilizar. En este caso va de 76 a 150 píxeles por pulgada. Y para no ralentizar mucho el equipo voy a utilizar 110 píxeles por pulgada. 110 píxeles por pulgada. El modo de color CMYK, esto es importante, y le damos a crear. Ya tenemos aquí el tamaño de nuestro MUPI con la sangre. Vamos a colocar una imagen, ya tengo la imagen seleccionada. Esta es la imagen que quiero colocar. Lo que voy a hacer es escalar para adaptarla al tamaño de mi MUPI. Es importante que la imagen tenga bastante resolución para que no se pixele cuando la escalamos. Vale, por aquí más o menos ya tenemos nuestra imagen, le aplicamos. Voy a hacer una cosa, para integrar mejor la imagen sobre el diseño que haré posteriormente, voy a aplicar un mapa de degradado sobre la imagen. Nos vamos al yin yang que tenemos aquí abajo y seleccionamos mapa de degradado. Nos va a aplicar un mapa de degradado justo encima de nuestra capa. Vale, aquí tenemos el mapa de degradado. Vamos a hacer clic y lo que vamos a hacer es, nuestro degradado va a ir de gris oscuro. Voy a seleccionar un gris oscuro, por ejemplo este, a un gris claro. Vale, más o menos así. Ya tendríamos el mapa de degradado aplicado sobre la imagen. Este tipo de acabados te permite que el texto que coloques luego encima tenga mayor visibilidad y no se pelee con el fondo de la imagen. Ya tengo mi fondo. Ahora guardamos el PSD. Me voy a archivo guardar. Voy a guardarlo en el escritorio. Voy a ponerle fondo MUPI. Ok, guardamos. Guardando en PSD y colocando en Illustrator me permite en cualquier momento editar este PSD y automáticamente se cambiaría toda la información de este fondo en Illustrator. Y eso es mucho más ágil para un diseñador gráfico. Así que nos vamos a ir a Illustrator y vamos a crear el mismo tamaño de documento. Y en este punto os preguntaréis, ¿y Marco no puedo acabar el diseño en Photoshop? Pues sí, claro que puedes hacerlo en Photoshop. El problema es que Photoshop cuando trabajamos grandes dimensiones y tenemos que meter capas de texto y capas de formas y de efectos y demás, pues cada vez va consumiendo más y más memoria. Y esto es algo que en Illustrator no suele pasar. Illustrator suele manejar mucho más rápido, más ágil todo lo que es la gestión de memoria. Así que yo personalmente siempre prefiero acabar todos estos diseños en Illustrator. Y así aprovechar las ventajas que tienen los diseños vectoriales cuando el resto de información la maquetamos en Illustrator. Y esto depende de vosotros, no hay ningún problema en acabar este diseño en Photoshop. Pero bueno, en mi caso lo voy a hacer en Illustrator, así que voy a abrir Illustrator y voy a crear un documento con las medidas de mi MUPI pero sin sangre. En este caso eran centímetros 120 por 175. Y voy a colocar 2 centímetros de sangre por cada lado. Es importante que el color siga siendo CMYK y la resolución, ojo, aquí es uno de los problemas que tiene Illustrator y ahora os explicaré cómo solucionar esto. Solo os permite seleccionar 150, 72 o 300 píxeles por pulgada. ¿Cómo yo puedo asignar a mi diseño 110 píxeles por pulgada que era lo que habíamos seleccionado? Pues bueno, primero vamos a seleccionar la resolución que más se acerca, en este caso 150 píxeles por pulgada. Vamos a crear nuestro diseño. Vale, ya tenemos aquí nuestro diseño creado. Y aquí viene uno de los trucos que tiene Illustrator, cómo cambiar la resolución interna de nuestro documento. Pues bueno, esto se hace desde el menú Efecto, Ajustes de efectos de rasterizado de documento. Y una vez aquí dentro, donde pone Resolución, seleccionamos Otro y asignamos la resolución que nosotros necesitamos. En este caso, 110 píxeles por pulgada. El resto lo dejamos tal cual está, le damos OK y ya tenemos internamente nuestro documento a una resolución de 110 píxeles por pulgada. Ahora solamente tenemos que colocar nuestro fondo y por último acabaríamos el diseño en Illustrator. Yo como ya tengo mi diseño hecho, lo voy a copiar, que lo tengo aquí, copio y lo voy a pegar encima de este fondo. Perfecto, ya tendría el MUPI finalizado. Solo quedaría Exportar en PDFX 4, nos vamos a Archivo, Guardar como, seleccionamos el formato PDF, voy a decirle Guardar. Y ahora aquí en las opciones, acordaos en los ajustes preestablecidos, vamos a seleccionar PDFX 4 2008. Le damos a Guardar PDF y ya tendríamos nuestro diseño guardado. Vamos a comprobar que lo ha hecho realmente bien, vamos a MUPI, PDF, lo abrimos. Pues sí, aquí podemos comprobar que el diseño de nuestro MUPI es totalmente correcto. Pues una vez que hemos visto cómo diseñar el MUPI, vamos a ver cómo diseñar una valla publicitaria, es decir, un diseño que se va a ver a más de 15 metros. Y en este segundo ejercicio vamos a ver un detalle muy interesante de composición que todo diseñador gráfico debería de controlar. Nos vamos a ir a Photoshop, vamos a crear un documento nuevo. Nuestra valla va a tener 8 metros de largo por 3 metros de alto, es decir, 800 centímetros de largo por 300 centímetros de alto. En este caso, como este diseño no entra dentro de Illustrator porque no lo permite, vamos a trabajarlo a escala 1.10. Y lo que vamos a hacer es colocar 80 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto. Mirando de nuevo la tabla de resoluciones podemos ver que para esa distancia de visualización y trabajando a escala 1.10, nuestra resolución debería de estar entre 300 y 500 píxeles por pulgada. En este caso me voy a quedar en medio que son 400 píxeles por pulgada. Modo de color, cémica. Ojo, me ha faltado una cosa y es la sangre. Vamos a dejar 4 centímetros de sangre alrededor de nuestro diseño. Pero como estoy trabajando a escala 1.10, si 4 centímetros de sangre por cada lado a escala real sería 808 por 308, en este caso nuestro diseño va a tener 80,8 por 30,8. Trabajando a escala 1.10. Vamos a crear nuestro documento. Vamos a colocar nuestra imagen. Vale, aquí tenemos nuestra imagen. Lo que voy a hacer es escalar. Espera, espera, que estaba editando este vídeo y me he dado cuenta de que no he comentado una cosa. Hay un tema muy interesante en cuanto a composición que todos los diseñadores gráficos deberíamos de tener en cuenta. Y es que la imagen y el titular ambos suelen ser el gancho de la composición, pero ambos se tienen que complementar. Es decir, que si yo hubiera colocado la imagen de los corredores tal cual en la valla publicitaria, pues seguramente no hubiera tenido espacio suficiente para colocar el texto y hubiera tenido que incidir encima de los corredores. Así que antes de empezar a maquetar tengo que tener en cuenta cuáles son los recursos que voy a utilizar y adaptar esos recursos para tener espacio suficiente. Bien, para que se vean los corredores por un lado y para poder colocar el texto por otro lado. Así que lo interesante aquí es adaptar la imagen para que la imagen apoye al titular y nos ayude a componer y que luego no haya una guerra de cómo maqueto esto para que quede bien. Así que siempre tened en cuenta los recursos que vais a utilizar y adaptar esos recursos para que a nivel de composición no os dé problemas luego. Y ahora sí, continuamos. Ahora aquí viene un tema importante. Para dejar espacio a lo que sería el texto y que los corredores se vean bien, mi imagen se me queda así. Es decir, que hay una zona en blanco que no tiene relleno. Pues bueno, vamos a utilizar una función muy interesante de Photoshop que es rellenar según contenido. Para eso necesitamos que nuestra capa esté rasterizada. ¿Cómo rasterizamos una capa? Botón derecho sobre la capa y nos vamos a rasterizar capa. Ahora vamos a hacer una selección de esta zona que está en blanco y que quiero rellenar con contenido. Aproximadamente esta de aquí. Pues lo que vamos a hacer es irnos a edición, rellenar y aquí en estas opciones que aparecen en esta ventana seleccionamos según contenido. Le damos ok y voilà, ya tenemos nuestra imagen. Solamente tendríamos que retocar determinadas zonas que a lo mejor se nota un poco ese corte o ese cambio y con esos ajustes ya tendríamos nuestro fondo perfecto. En este caso no lo voy a retocar porque lo ha dejado bastante bien. Solamente me falta aplicar el mapa de degradado. Para eso nos vamos al Jinjan de nuevo. Mapa de degradado. De nuevo aplicamos un mapa de degradado que vaya de gris oscuro a gris claro aproximadamente por ahí. Guardamos en PSD. Nos vamos a Illustrator y creamos nuestro documento con las mismas medidas y resolución. Va a tener 80 por 30 centímetros, escala 1.10 y en este caso la sangre va a ser de 0,4 por cada lado. Color CMYK. Seleccionamos la resolución que más se acerca, en este caso es 300 y creamos nuestra valla publicitaria. Ya sabéis cómo cambiar internamente la resolución de este documento. Nos vamos a Efecto, Ajustes de efecto de rasterizado de documento. Otro 400 píxeles por pulgada. Ok, colocamos nuestro fondo creado con Photoshop, inserto el diseño que ya tengo creado para la valla, que es este de aquí, copio, pego encima y perfecto. Ya tendría mi valla creada. Solamente nos queda por exportar, perdón, guardar como. Guardamos en PDF y acordaos PDFX4 2008. Vamos a comprobar que lo ha hecho correctamente. Perfecto, ya tenemos nuestra valla creada, el fondo con Photoshop y el resto con Illustrator. Y así es como quedarían estos diseños. Perfecto, ya nos hemos convertido en auténticos Krakens del diseño en gran formato. Me gustaría preguntarte una cosa, ¿qué parte de lo que hemos aprendido hoy te ha parecido más revelador? Déjame tu comentario y dale mucho amor a este vídeo para que Creana vuelva a fijarse en este canal en futuras colaboraciones. Yo solo espero que seáis muy felices, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao. 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 Chao.